Con poco interés de los estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades por conocer las propuestas de la candidata del partido Nueva Alianza en un auditorio más pequeño y con poco aforo, la maestra María de los Ángeles Martínez se dio cita en el foro Propuestas por un mejor país que organiza la Federación de Estudiantes Universitarios. Ahí, la candidata dijo que a un mes de terminar las campañas, ella no derrochará dinero en publicidad. ¡Gracias!